Bienvenidos a este episodio especial de RutaCervecera.com, donde vamos a, de alguna manera, celebrar los 10 años comentando un poco acerca de cómo nació Ruta Cervecera, los orígenes de Ruta Cervecera, más o menos las cosas que fueron sucediendo durante nuestros 10 años y cuál va a ser el futuro, ¿cierto?, de RutaCervecera.com. Pero antes, entonces, bueno, me saqué los lentes porque como este es un episodio especial y se podría decir que es como un poquito más serio quizás que otros videos, vamos a partir entonces contando un poco acerca de los orígenes de RutaCervecera.com y estos se remontan a cuando, por ahí como en septiembre quizás del año 2008, fue contactado a través de la producción por el Pulga para ser bajista en su banda que él armó para celebrar su cumpleaños. No recuerdo qué número de cumpleaños, pero sí recuerdo que fue una tocata que hicimos el año 2008 en diciembre. Así que para darle más emoción a este video, veamos un pequeño extracto de una de las canciones que tocamos en esa oportunidad. ¡Gracias! 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 y bueno pasó el tiempo seguimos y no hicimos amigos con el pulga y luego conseguido que también viendo yo por ahí de unos vídeos varios vídeos de uno de pareciera como canadiense que estaban que viven o vivíamos en japón y ellos se hicieron como varios episodios varios vídeos donde ellos revisaban y hacían entre comillas como review de cerveza industrial japonesa entonces ellos le ponían contaban un poco acerca de la cervecería comentaban no sé por el sabor cosas súper básicas y ponían hacían como unas tomas también de la de la cerveza y le ponían el precio obviamente en yenes ciertos japoneses y ahí como que a mí eso me ocurrió dije ya que interesante el proyecto voy a hablar con el pulga para ver si le interesa hacer algo similar pero con cerveza chilena artesanal de ese buen mercado obviamente entonces nos juntamos creo que fue en enero por ahí quizás del año 2012 en su casa y grabamos dos episodios y esos fueron los primeros dos episodios de rotacerecer.com yo recuerdo que compré no sé cerveza kuzman porque esa era la referencia que que por lo menos yo tenía de cerveza artesanal en ese entonces con nuestro primer episodio fue que en realidad hubieron varios comentarios bastante negativos hubieron cerveceros y productores de cerveza que incluso comentaron que como nosotros podíamos ser personas que no teníamos idea de cerveza como podíamos nosotros criticar la cerveza artesanal lo cual en realidad fue el más aún motivante para seguir haciendo más vídeos porque era como entretenido digamos desde ahí como que nosotros nos pusimos el objetivo hagamos esto esto review casero cierto sea lo hacíamos en nuestras casas y hacer mi casa la casa del pulga hagamos este review sin mayor preparación compremos cerveza al supermercado y veamos que nos parece a nosotros sin saber nada la cerveza y eso duró cierto duró varios episodios de alguna forma como que la cuestión empezó como a crecer empezamos a ver más más seguidores más vistas cierto los vídeos en derrotocervecera.com incluso teníamos un sitio en ese entonces por cada episodio un link a la cerveza y teníamos un link a la cerveza y teníamos también si alguien recuerda o quiere ver los primeros episodios teníamos un ranking que creo que era mala regular excelente algo así pero era como un ranking así bien chetoso digamos que el igual de alguna forma reflejaba la la realidad porque nosotros nos tapamos también con cerveza mala contaminada por ejemplo simplemente que a lo mejor en ese entonces no sabíamos el por qué ni cómo ni nada de eso pero sí hay varios vídeos probamos cerveza que efectivamente estaban malas estaban áceas estaban contaminadas pero aún así estaba en el mercado y eso nadie lo puede digamos negar y muchas veces cervecería por ejemplo ya no existen el día de hoy y si existen obviamente han mejorado un montón digamos su su proceso y bueno eso duró más o menos hasta el año 2016 el del 2012 al 2016 que fue que sacamos todo esto de episodio casero se podía decir de que nos juntamos simplemente a probar cerveza sin saber mucho acerca de la cerveza pero por por mi lado yo seguí viajando por tema laboral e incluso tuve un viaje por ejemplo a a Inglaterra por ahí tenemos un episodio en Inglaterra entonces como que me empezó a interesar un poco más el tema de la cerveza artesanal y decidí entonces hacer un una certificación para ser juez de cerveza juez bjcp de cerveza la cual hice y obtuve entonces la certificación del año 2016 un poco antes de eso yo también conocí por ejemplo a Peter Summer que después pasó a ser parte también de Ruta Cervecera por un tiempo además de hacer nuestro episodio regulares yo decidí también empezar a hacer un podcast el cual yo tenía una grabadora de audio entonces yo iba a eventos, lanzamientos, etcétera y grababa este podcast que era 100% audio y creo que logramos hacer como 20 podcasts o algo así aparecieron también por ahí el 2016, 2017 el formato de los vlogs y ahí también aparecieron yo creo que de alguna forma este tema de los lentes porque yo empecé a ver los vídeos de Casey Neistat que es un vlogger o fue un vlogger bastante conocido y que influenció digamos bastante el formato vlogs, ¿cierto? de cómo se tienen que hacer los vlogs y todo eso y por tanto ahí con la inspiración de esos también se dieron como más de 30 vlogs que en realidad iban corriendo como en paralelo a los episodios ¿cierto? los episodios donde siempre la regla fue cada episodio tiene que tenemos que estar ahí con pulga o también tiene que ser alguien mal una entrevista pero justamente la idea era como que aparecieran varias personas en cambio los vlogs podían tener por ejemplo el camino A por ejemplo el vlog de visitar una cervecería o visitar un bar o algo así lo cual después en el futuro en realidad como que se mezclaron ambos y en realidad como que en vez de seguir haciendo vlog hay algunos episodios que como que son similares a un vlog que todo esto también después de los vlogs el podcast, de los episodios apareció otro tipo de contenido que también aquí incluso uno podría hacer como una especie como de línea de tiempo como fueron como aparecieron diferentes tipos de contenido en paralelo incluso y uno de esos por ejemplo fue el tipo de contenido el cómo como por ejemplo cómo funciona la competencia de cerveza o por ejemplo cómo organizar una cata casera de cerveza o cómo por ejemplo coleccionar tapas de cerveza que dicho sea de paso es uno de los videos más reproducidos hasta el día de hoy en el canal cómo reconocer un bar cervecero que también de alguna forma quizá tuvo algunos comentarios ahí y todo ese tipo de videos que en realidad veían como el tema de las cervezas que son un poquito más o sea se salían un poco del típico review o cubrir eventos ¿cierto? y fueron hechos también pensando en en ser útiles o sea que ese contenido fuera súper vigente incluso por ejemplo no sé pues en 5 años más o no sé ¿por qué no? en 10 años más o sea contenido que es como cómo reconocer un bar cervecero esos son consejos súper prácticos que van a ser válidos por mucho tiempo más entonces bueno con todo este contenido llegamos hasta la pandemia y ahí bueno muchas cosas cambiaron hasta ese entonces por ejemplo podríamos incluso decir que se usaba harto Facebook nosotros mismos teníamos cada vez que sacamos videos sacábamos una publicación en Facebook de vez en cuando compartíamos links había harto movimiento en Facebook pero ya bueno ya se veía como el bajón un poco ahí del Facebook pero con la pandemia el un poquito antes yo diría que que Facebook empezó como el declive se podría decir de Facebook y el auge de Instagram lo cual está obviamente controlado por Facebook porque pertenece en cierto a la misma empresa ya vendrá el video donde vamos a analizar quizá un poco ahí las redes sociales del cuento pero lo que ocurrió ahí también aceleraron la pandemia en que aparecieron durante la pandemia ciertos muchos live muchos Instagram live y cambió un poco también la forma de de consumir contenido ya por ejemplo el contenido que nosotros sacábamos aquí en rotaceresera.com quizá las personas entrever un video en YouTube quizá no sé 10 minutos 15 minutos preferían no sé ya sea conectarse por un rato en Instagram live y después conectarse a otro porque había en algún momento en pandemia muchos en paralelo y o ver no sé un video cortito una publicación un reel cierto cosas como súper así cortita que obviamente cambian la forma de consumir el contenido y por ejemplo en la actualidad también está el TikTok que es mucho más corto y la gente puede estar en TikTok mucho rato viendo contenido pero contenido distinto ciertos videos distintos y eso cambió un poco el panorama y el famoso algoritmo de YouTube empezó también a cambiar un poco entonces por ejemplo antes nosotros cuando subíamos un video fácilmente uno podía llegar a muchas reproducciones porque YouTube el algoritmo era como ya mostremos el video a todas las personas obviamente a todos los seguidores y a todas las personas nuevas pero ahora como que cambió un poco el algoritmo entonces y eso se ve reflejado por ejemplo en las reproducciones que tenemos en los videos nuevos en YouTube y nosotros nunca por ejemplo no hemos fijado mucho en el tema de las reproducciones siempre Rota Cervecera ha sido como un proyecto como un hobby ¿cierto? que tiene que ser entretenido los videos uno lo hace como entretenido hacer el video y después publicarlo ojalá también sea entretenido para alguien el que vea el video ¿cierto? por lo tanto el todo el tema de la reproducción en realidad nunca fue como un tema ni tampoco un objetivo y yo creo que ese es el motivo también de por qué nosotros como canal hemos durado tanto tiempo ya cumplimos 10 años porque de alguna forma es bien difícil entre comillas como triunfar en YouTube que a lo mejor hay gente que porque hemos visto proyectos que han durado no sé por unos pocos videos o sea otros canales cerveceros por ejemplo de Chile en YouTube duran unos pocos videos y después desaparecen porque claro no van a lograr resultados fenomenales justamente por el famoso algoritmo de YouTube y cada vez va a ser más difícil que eso ocurra pero como nosotros no tenemos objetivos entonces podemos seguir subiendo videos y todo eso o sea el objetivo es como hacer el video y después compartirlo así que bueno durante la pandemia aparecieron estos videos de BJCP en parte también porque como no podíamos quizá participar no sé en cata o aunque igual se hicieron competencias cerveceras en pandemia sería interesante quizá comentar después esa experiencia como algo histórico porque no sé si se vuelve a repetir esa modalidad apareció este otro tipo de contenido también de los estilos BJCP en parte porque como interesante igual hacer esa comparación y aparecieron con más frecuencia este tema de los reviews y también aparecieron los unboxings los unboxings de cervecero que también por ahí yo vi un par de videos en otros canales extranjeros y me parecieron bastante entretenidos los unboxings porque es como ver alguien que recibe un regalo y empieza como a sacar la cerveza de ahí así que esos son todos los tipos de contenido que hemos tenido aquí en el canal episodios vlogs reviews de cerveza en los estilos BJCP live también que hicimos muchos live curiosamente hemos vuelto a hacer live en invierno no sé hay algo ahí de hecho ya hay episodios en el backlog siempre tenemos aquí en Rota Cervecera un backlog de videos es decir videos listos para ser editados y publicados por algún motivo como bien nos falta el contenido y van a ver más de eso muy probablemente también van a ver más más videos tipo review porque ya hay también un backlog de muchos reviews aunque hemos publicado muchos pero hay muchos más todos esos unboxings que hubieron ¿cierto? había mucha cerveza ahí entonces y muchas de esas cervezas se hicieron un review y ahí están esos videos que están listos para ser publicados también incluso hay videos que tienen quizás un año reviews que de hace un año que por algún motivo no se publicaron y está también ahí la idea de retomar el sitio web de RotaCervecera .com ¿cierto? para darle honor ahí al nombre así que de alguna forma vamos a continuar no hay motivo digamos para no continuar este canal ha sido súper interesante de estos primeros 10 años ¿cierto? de RutaCervecera .com donde hemos ver cómo ha avanzado un montón ¿cierto? el mercado cervecero artesanal hemos visto también mucho cervecería y bares ir y venir hemos visto por ejemplo tendencias como han ido avanzando nosotros mismos también hemos cambiado bastante así que ahí también tenemos harto material de hacer nuevos videos ¿cierto? así que bueno antes de despedir este video solamente aprovechar de agradecer a todas las personas que han participado durante estos 10 años especialmente a la producción que siempre ha estado presente guiándonos también y bueno a todas las personas que han participado en los concursos a todas las personas que hemos entrevistado todos los lugares y bares que hemos visitado que nos han dejado digamos filmar ¿cierto? aunque por ahí también hay historias de lugares muy pocas veces ha sucedido donde por ejemplo alguien no ha querido ser no se fue entrevistado o por ejemplo algún bar que no ha querido que nuestra visita a su bar sea después publicado pero eso son son historias que quizás pueden ser contadas más adelante así que un gran agradecimiento a todos a todos ellos y obviamente a todos nuestros seguidores y a todas las personas que ven regularmente nuestros videos así que un gran saludo y se vienen nuevas cosas y como siempre más contenido aquí en rutaservicera.com y nos vemos entonces en un próximo video ¡Gracias!